Están escuchando revoluciones por minutos en la 10.30 a.m. Ustedes saben, azotando con reggaetón, con Magda, Bumby, y el interior. Like us music. All speed. No hay nadie que nos frene, tú sabes lo que viene. Esto es para los duros, para las nenas y para los nenes. No hay nadie que nos frene, tú sabes lo que viene. Todos los sábados de 1 a 2 en la 10.30 a.m. Ustedes saben quién soy. ¿Quién es mi estilo? Ustedes saben hacer algo, hombre. Magda, Bumby, like us music. All speed. Y nos quedamos, nos quedamos con esto. Ustedes saben, ustedes saben. S-M-M. Emociones. Funcion minutos. Re, re. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, mamá. Buenas tardes, querida fanática. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto. Cuando hoy estamos, ¿qué estamos qué? ¿Estamos qué? Ready. Revolucionando el mundo. Bueno, mi gente, buenas tardes, Álex. Bueno, buenas tardes. Nuevamente por aquí encontrándome con ustedes. En la casa. Se les trajo un detallecito, algo muy dulce desde mi país. Desde Colombia se llaman veleños. Con mucho cariño para el equipo de RPM. Anda, pal. Estamos ahí activaditos. Muy buenas tardes, Bumby. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Y tenemos aquí a mi derecha, a mi, a mi derecha, DJ Misterio en la casa. Buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo. Ah, aquí, aquí, aquí. We're back. Aquí se tienen que unir un poquito más para, para que todos salgamos ahí en cámara. ¿Ok? Todos nos podamos ver ahí. Ahí está DJ Misterio. Saludos a Like & Music. Oh, Like & Music está por allí. Saluditos también en la casa. Y también hoy tenemos a Osby, que lo vamos a ver con su nueva canción en el día de hoy. Bueno, señoras y señores, Semana de la Mujer. Un aplauso, por favor. Sí, celebramos la Semana Internacional de la Mujer. Así que, un abrazo, un beso a todas las mujeres del mundo. A esas mujeres guerreras, profesionales e inteligentes. Y a las vagas. Ok. Y a las vagas también. Ok. Y recuerden, todos, back, come on. Todos venimos del vientre de una mujer. ¿Verdad que sí? Eso es verdad. Y tenemos que celebrar eso en el Día Internacional de la Mujer. Ok. Así es que vamos a defender la igualdad femenina. Y por eso, y por eso, en este día, nosotros vamos a hablar de lo que pasa en nuestras pistas cercanas. Ok. También vamos a hablar de un calendario de evento aquí, el partner. Tremendo calendario de evento que tienes. Vamos a hablar, nada más y nada menos que con Yomar Gómez, piloto del Big 21. Mali, llame ahí, ahí. Eso, ahí, ahí. Tremendo. Ok, del Brava Racing Team. Y vamos a hablar, y hablando de mujeres, vamos a hablar con una guerrera. La Nani Racing. Ok. Vamos a hablar también directamente desde la isla. ¡Gracias! 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 espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó street legal el único producto para brillar las comas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de street legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay de gris ser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con street legal y bestia azul búscalos hoy en advance auto y comienza una nueva era de limpieza al pizza no sólo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo new york sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 bryan street en kisimi donde le darán el servicio que los han hecho famoso advance precision shop tu mecánico de confianza llama y van al 407-350-3201 donde se trabaja toda clase de mecánica liviana cambio de aceite suspensión frenos alineamiento aire acondicionado power coding y mecánica racing por apoyo estamos céntricamente localizados en el 951 amstrong boulevard suite a en kisimi cuando tengas un problema con tu auto llama y van 407-350-3201 tu mecánico de confianza advance precision shop oye chica donde puedes encontrar la mejor selección de fragancias en 7 perfumes cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas porque pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50 por ciento de descuento marcas tales como bucari versace christian dior y para hombres polo buchi y cartier buscarlos ya en 7 perfumes localizados en el 96 45 del east colonial drive con teléfono 407-237-9850 ciencia piensa para adelante piensa en advanced llévate un paquete para cambio de aceite freedom to choose a 25 99 en advance out of parts hazlo hazlo tuyo conecta Hazlo realidad, quiere menos, ama más. Siéntete extraordinario, sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda, feel alive. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a este programa Revoluciones por Minuto. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí, revolucionando el mundo. Y estamos a través de RadioRPM.com. Tenemos una nueva frecuencia. Claro que sí, estamos en los 99.5 en el FM. Iba a decir fragancia. Mira, fíjate que estamos en el 99.5 FM, en la 10.30 AM. Estamos en YouTube, RadioRPM.com, videos. Estamos live, Facebook. Oye, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Estamos por la aplicación de la grande 10.30 totalmente gratis y disponible para todos los dispositivos. iOS y Android. Así mismo, así mismo. Oye, vamos a tomar la primera llamada del día. Tíralo. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Tato. Tato Hernández. Oh, my gosh. Buenas tardes, Tato. ¿Cómo te encuentras en la Isla del Encanto? Donde estamos ahí activaditos. Y sabemos que tienes vasta información para todos nosotros. Cuéntanos. Eso es así. Estamos acá en Puerto Rico, loco de contento, muy alegre. Con los cambios que está pasando a nivel de la aceleración boricua, máximo pues en la pista de Salinas, como ya todos saben. Se acerca el importante evento acá en Puerto Rico para marzo 23 y 24, el Festival Inport de las Américas. Y ya los pilotos boricuas pues rompieron el mito de que en Salinas no se podía hacer los cinco segundos. Y ya pues hay dos carros que prácticamente acaban de romper esa barrera. Así es. Uno de ellos que la rompió en estos mismos días es el señor de Brava Racing Team, Gencarlo Nuevo. ¡Uh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Exactamente! Hecho de romper la romper en Puerto Rico por la gente de PMS. Acaba de establecer 5.95 a 231 millas. Es correcto. Es su nuevo récord personal, haciendo un test en privado ayer en la pista de Salinas con .97 en los 60 y 3.91 al octavo. Pero ya eso le da pues un súper ánimo, súper mérito, súper deseo a todos los corredores para establecerse y venir a correr duro. Más o menos que vienen unos grandes competidores de Estados Unidos para acá. Pero antes que eso ya había hecho la brecha y se había convertido en el primer carro en romper esa barrera y marcar los cinco segundos aquí en Puerto Rico. Y eso lo hizo el veneno. ¡Uh! ¡Oh, wow! ¡Tremendo! Haciendo unos pases acá, trabajando acá, rompió esa barrera y se convirtió en el primer carro puertorriqueño en hacer 5.78 en la pista de Salinas, pues lo cual todo el mundo está detrás. Se me contento, pone la fiebre de los import, la categoría string import, pues con más ánimo. Ahora todo el mundo viene a bajar duro para este próximo miércoles 20 de marzo va a estar probando la escudería Mestec, el Rafaelito, el Loquito y el Impor Sayon de Mestec que tiene el tercer, el segundo mejor récord en el mundo. Máximo también que por ahí va a estar demotando con su nueva carrocería, el Soyan de Jimmy, que viene también bien duro a bajar. Así que yo no sé dónde van a meter tanta gente en Salinas. Pero yo sé que esos tres días, la harina va a estar llena y de qué manera, Loquito Killer recientemente el miércoles también probó su máquina y bajándolo del vagón, .98 en los 60, en los 3.30, 4.29 y después di un pase de 6.35 para dejar de saber a la gente que Loquito Killer está ready. Todo aquello que estuvieron hablando y hablando a Sofía de los tiempos que estuvo malo, que cualquiera pasa por una mala racha, ahora es Loquito viene contacto haciendo sus ajustes, trabajando en su nueva data, trabajando en su nuevo cloche y ahí está la prueba 6.35 a 216 millas con el octavo con 4.10. Así que las expectativas para este gran evento a nivel de la celebración son muy buenas, ya con este preámbulo, ya con esta parte donde se dejan ver esos tiempos, se rompe el mito de que en Salinas no se podían hacer los 5 segundos y esta gente está pasando la barrera de las 230 millas, así que va a ser tremendo espectáculo. Ok, bueno, fantástico. Muchísimas cosas se van a ver en el Festival Import de las Américas, eso va a suceder el 23 al 24 de marzo, así que vamos a estar todos pendientes y sobre todo tú Tato que vas a tener mucho de qué hablar. Sí, sí, se espera también que de allá de Orlando pues en estos días creo que ya llegaron, creo que los van a bajar, si no llegaron hoy los bajan mañana, ya creo que el Anani está por ahí, el Yeri está por ahí, el Profesor, creo que la criatura también, así que hay unos cuantos carros que también vienen de estos unidos para acá, con los que ya están acá, que ya está aquí el Veneno, que estaba practicando acá, el Brava también pues estaba practicando ahora, el Vick 21. Cabe señalar un dato muy importante con estos carros, lo que es el Vick 21 de la gente de Brava y lo que es el Veneno, son carros 100% hechos en Puerto Rico de bomber a bomber. Estos muchachos de PNS se han dado a la tarea de colocarse en el mundo y dejarles saber al mundo que nuestros mecánicos, principalmente Jorge Lascano y Joseph Warbeck, son los mejores a nivel mundial en esta categoría, como también aquí se hacen los mejores carros a nivel del mundo, cabe señalar que estos jóvenes pues son graduados de Mester College y ya usted sabe lo que significa Mester College en el mundo de la aceleración, pero hay que hacer señal aparte y darle todo el apoyo que siempre se le pueda dar a toda la gente que quiera comprar o hacer un carro, que consulte primero con la gente de PMS en Puerto Rico, porque la verdad que esos muchachos han hecho un trabajo que no hay que envidiarle nada, ni a Pismacami, ni a todos esos duros que hacen carro, los boricos también están puestos para eso. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Tremendo. Tengo una pregunta para Tato, ¿eres mecánico ahora de How Will? Sí, estamos en Puerto Rico, muchachos. Anoche salí de 1 a las 2 de la mañana y ya vea que estoy poniendo en la página las pistas que se cogen hoy. La verdad que esto ya ha salido de proporción, ya tengo sobre 8.000 personas en la página, ya hay sobre 40 a nivel de Puerto Rico. La verdad que la fiebre volvió y volvió más dura y ahora todo el mundo me canea a How Will también. Ok. Eso vale, eso vale. Ok, bueno. Bueno, pues Tato, pues muchísimas gracias. Un honor tenerte aquí en Revoluciones por Minuto. Hablando de lo que a ti te gusta, la fiebre. Envíale un saludo a toda esa fanática de Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es así. Un saludo a todos los muchachos allá que están en Asintonía, en el área acá de Puerto Rico y Orlando y a toda la gente de la pista a nivel de todo lo que es Estados Unidos y más esa cuenca de Orlando y Simi, Ponciana, todos esos muchachos de por allá de la fiebre, pues saben que siempre pueden contar con nosotros y éxito en tu programa. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso directamente desde Puerto Rico. Tato Hernández para el mundo. Buenas tardes. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Y creo que ahora tenemos, contamos con la llamada de Josuel Rodríguez de JC Tires. Hablando de su gran apertura. Un aplauso porque otro puertorriqueño, ¿verdad? Después de tantos años, creo que abren en Puerto Rico. Están desde 1999. Pero vamos a dejar que Josuel nos cuente un poquito más. Bienvenido, bienvenido, Josuel. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, Marta, y saludos a todos los radio oyentes que escuchan este gran programa de revoluciones por minuto. Que así voy yo, Marta, revoluciones por minuto. Baja revoluciones, claro que sí. Sabía que te ibas a poner al mismo nivel de nosotros. Cuéntanos un poquito porque tienes este gran opening. Es el 16 de marzo donde tiran JC Tires en Auto Service. Tiran la puerta por las ventanas. Cuéntanos. Así es, así es. Contento con este gran proyecto que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos luego de 20 años en Puerto Rico. Estamos teniendo apertura el sábado 16. Queremos invitar a todos a que se den cita. Aquí vamos a tener participando diferentes sponsors. Entre ustedes, entre todos ustedes van a ser parte de. Estamos contentos por eso. Para aquel que venga con niños tendremos casa de Brinco, Pocón. Pase y dese la vueltita. Cómase algo. Conozca nuestras facilidades. Unas facilidades súper cómodas, extraordinarias aquí en la Young Young. A pasos del Mall de Luz, que es un mall muy conocido aquí. Y ofreciendo nuestro servicio. Y como bien dijiste anteriormente, vamos a estar tirando la casa por la ventana porque a nosotros nos gusta bendecir y poder permitir a la gente que le podamos servir y que nos conozcan. Así que en alineamiento tenemos unas grandes ofertas en gomas nuevas, en mecánica, que es lo otro que hacemos, en aceite y filtro. Que tenemos ofertas de aceite y filtro de 24, no 25. No con cualquier lubricante, sino que estamos utilizando lubricantes Castrol. Igual que utilizamos Valvoline. Súper contentos, súper contentos que después de 20 años en Puerto Rico y de perder nuestras facilidades en el huracán, como muchos sé que también perdieron cositas allá, estamos aquí para poder brindar servicio a nuestra gente. Oye, Marta, y te cuento, nos han sorprendido porque antes de la apertura hemos recibido un sinnúmero de visitas de personas y clientes nuestros que también pasaron a esta ciudad de Kissimmee y de la Florida y están dando esa visita. Y ya hemos empezado a tener que dar el servicio anticipado antes de la inauguración y de la apertura. Así que nosotros estamos extremadamente contentos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo bien interesante, Luis Felipe. Tíralo. ¡Saludos, amigos! ¿Cómo están? Sí, soy yo, don Zeperino. ¿Y dónde estoy? Mira, ¿dónde estoy? ¿En Plaza Centro? ¡No! ¿Estoy en Las Catalinas Mall? ¡No! ¿Estoy en San Lorenzo? Parece, pero no. Porque sí, son la gente de JC Tire que están ahora en Kissimmee, Florida. ¿Y qué yo hago por acá, muchachos? Y yo corro en niña que era en bicicleta como Juan Luis Guerra. Y llegué hasta aquí, ¿a qué? ¿A darle mantenimiento a mi bicicleta? ¿A dónde más? Pues ellos son los que bregan bien conmigo, los de los mejores precios. ¿Ah? ¿Y qué tú esperas para venir a visitarlos? El buen servicio que te brindan en Puerto Rico, te lo brindan aquí. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Pues mira, entre las redes sociales, JC Tire, los que están en Kissimmee, para que te digan cómo tú puedes llegar. Ahí está la ubicación y el número de teléfono para que lo llames. Cambio de aceite y filtro, alineamiento, balanceo de gomas, gomas nuevas y usadas. El mejor trato te lo dan aquí en JC Tire. ¿Qué tú estás esperando? Yo le estoy con el de Puerto Rico aquí y tú que estás aquí en Kissimmee no viene. ¿Qué es eso? Desde el 1 de marzo te voy a dar cita para que recibas tu servicio. Próximamente va a haber una gran apertura aquí con un B&B. Así que, pendiente en las redes sociales para que disfrutes de ese evento, ¿ok? ¡Wow! ¡Ay, ánimo! Bueno, Josuel, debes estar súper contento, ¿eh? Sí, sí. De verdad que sí, extremadamente contento y queremos seguir recibiendo todas esas personas que de alguna manera llegaron hasta acá, ya sea antes del huracán o luego, así como llegamos nosotros, y que se den cita y que sepan que estamos aquí para servirles. Estaremos regalando diferentes servicios, sorteos, incluso tenemos unos cupones que queremos obsequiar de 15 dólares de descuento en alineamiento, 15 dólares de descuento en la compra de las cuatro gomas, 10 dólares de descuento en su cambio de aceite y filtro, y así sucesivamente, un sinnúmero de cupones que vamos a estar otorgando y regalando, tirando la casa por la mexicana, como dijimos anteriormente. Claro que sí, Josuel, y exhortamos al público a que lleguen temprano a las 11, porque de allí nuestro show Revoluciones por Minuto será transmitido, y si quieres salir en el programa, oye, qué mejor oportunidad que vayas a J.C. Tires. ¿Está bien? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Josuel, nos veremos prontito por allí, porque están localizados ustedes en dónde, en el 2751 del North John John Parkway, ok, en Kissimmee, con teléfono 407-272-8966. Corrijo, 407-572-8966, 5-7-2-8966. Exactamente, 572-8966. Seguro que sí, búscanos en nuestras redes sociales, por J.C. Tires, Autoservice, en las redes sociales, y ahí pueden enterarse de todos los cupones, de todas las ofertas, y de todo lo que va a estar aconteciendo con nuestro centro de servicio, y a quién esperamos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Josuel. Otro más, directamente desde Puerto Rico, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, vamos a darle un aplauso a esta fémina. La nanny racing en la casa. ¿Eh? What's up? Los teléfonos, Luis Felipe, para que la gente nos pueda llamar, y darnos una llamadita, los queremos siempre ahí, en el 407-260-0000. Bueno, Nanny, Semana Internacional, Semana Internacional de la Mujer, sabemos que eres una guerrera, que estás trabajando hace muchísimo tiempo en lo que a ti te gusta, ¿verdad que sí? Y con una igualdad femenina encantadora, ¿no? Corriendo ya ahorita, pero tienes un auto de carreras. ¿Piebrúa? Claro que sí. ¿Seguro? Te pones al mismo nivel, estamos al mismo nivel. Cuéntanos un poquito, ya celebrando la Semana Internacional de la Mujer, ¿cómo te sientes y cuáles son los planes de la nanny racing? Bueno, muy feliz, muy contenta, ¿verdad?, de poder representar lo que es la Mujer Fiebrúa, Boricua, que somos las mejores. Nada, los planes, pues ya hoy vamos para lo que es el Rotary Day aquí en Orlando Street World, ya la guagua de camino para Puerto Rico, luego por estar allá y correr en lo que es el Festival Import, ya que para mí es uno de los eventos más emocionantes de todo el año. Y nada, bien, bien, estamos bien preparados para ese evento. Vamos allá. Permiso, permiso. Vamos para allá, a ver si hay que ver los hijos, tú sabes. Vamos para allá a tratar de romper nuestra propia marca personal que marcamos allá el año anterior. Pero nada, allá los veo a todos a fanaticados de Puerto Rico de la nanny racing. Oye, nanny, una preguntita, ¿verdad?, ¿qué opinas de los tiempos que se están viendo allá? Los que decían que allí no íbamos a llegar a los cinco, llegábamos y pasamos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, nosotros estamos bien emocionados porque estamos confiados en que entonces si estos carros están bajando estos números, pero entendemos que la guagua debe de correr súper bien en Puerto Rico, que eso es lo que queremos. Muy bien, muy bien. Viene sorpresa. Claro que sí. Seguro que sí. Y para la nanny en sus otros proyectos, porque tienes un montón de proyectos, nanny. Cuéntanos, rápido. Bueno, mañana tenemos nuestra segunda edición de la nanny racing shop, los car and coffee meet desde las 10 de la mañana. Mañana es racing, he dicho. Todas esas personas que tengan sus carros racing pueden venir a la nanny racing shop. Vamos a tener exhibición, 15 trofeos para los best shows. Vamos a tener comida, entretenimiento para los niños. Vamos a estar juntos con urbana, música. No se lo pueden perder. El evento anterior se dieron cita sobre 300 autos, así que tienes que venir. Es totalmente familiar y gratis. Y en otras cositas, otros aspectos, para no dejarlo pasar por alto, todas aquellas personas que están buscando su casa aquí en Orlando, Kissimmee, Florida Central, estoy a sus órdenes. Actualmente me estoy moviendo como Rialto, así que aquí. Anda pal cara. Oye, qué otra. Viste. Es que tenemos que celebrar la Semana Internacional de la Mujer ahora, con más énfasis, con más énfasis. Así es que, Nanny, nosotros te deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Eres una, una de mis fanáticas, ¿verdad que sí? Y así que te queremos muchísimo. Pronto queremos tenerte aquí, en persona, como todos los años. Me debes la visita. Claro, claro. Tan pronto vuelva de Puerto Rico, vuelva allá para el programa y vamos a hablar de lo que pasó. Claro que sí, así es que ya tú sabes, ahí estamos. Muchas gracias, que tengan un fin de semana y mañana están invitados. Si pueden venir por aquí, los espero. Claro que sí, que vamos a estar por allí, claro que sí. Voy a hacer todo lo posible para darme la vueltecita y tener esos retratos allí con la Nanny. Ok. Pues dale, un beso, buen fin de semana. Gracias a todos. Ok, bueno, pues te quiero. Gracias. Esa fue la Nanny directamente desde Puerto Rico, señoras y señores. Oye, qué mucha gente tenemos aquí. Y muchísimas gracias por siempre estar en sintonía con Revoluciones por Minuto. La lista es tremenda y sigue creciendo. Así es que recuerda que si quieres ser parte, ¿verdad?, de Revoluciones por Minuto, anúnciate aquí en Revoluciones por Minuto. Oye, cuando nosotros decimos algo, la gente responde. Danos una llamada al 407-260-0000 o me puedes llamar a mí personalmente, 407-694-2654. ¿Hay otra llamadita por ahí? Nada todavía. Bueno, que seguimos por aquí. Tenemos a DJ Misterio que lo está pensando ahí, ¿verdad? Pero, oye, DJ, déjame aquí al Osby. Tenemos que verla. Cuéntanos un poquito. Trajiste a Osby. Tenemos una nueva canción. Osby tiene una nueva canción que presentará en el día de hoy. Dilo. Por segunda vez vinimos desde Puerto Rico a Orlando. Ajá. Y ahora lo tenemos aquí en RPM. en vivo otra vez. Ok. Con ustedes. Me recuerdo la última vez. Así es que vamos a ver a Osby en la casa. Buena, buena, buena. Ok. Aquí lo tenemos a Osby en la casa hoy con que nos trae algo nuevo para el deleite de toda su fanaticada. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que nos tiene que decir nuestro amigo Osby con canción nueva. Ay, llévatela. Ay. Y hoy es chua. Es chua. Perdiente. Con el corto record. Bebecita, yo te quiero pa' mí Y no te quiero comer Baby, es que yo siempre pienso en ti Dice, vamos por lugar aparte Bebecita, víctete para buscarte Dale, no tengas miedo, no seas cobarde Que si tú quieres, yo te llevo hasta amarte Pa' poder cuidarte Vamos por lugar aparte Bebecita, víctete para buscarte Dale, no tengas miedo, no seas cobarde Que si tú quieres, yo te llevo hasta amarte Pa' poder cuidarte Bebecita, nos vamos pa' donde quieras Empezamos Puerto Rico y terminamos en la punta de Venezuela Y belleza de mantela Tú estás en la mala, pero yo sé que tú eres una niña buena Vamos a viajar y también bebé campaña Mirando en la tarde, sigo gozando en la cabaña Yo te canto mientras tú te bañas No te olvidas del tipo mamón ese que a ti te engaña Bebecita, yo te quiero pa' mí Y no te quiero comer Baby, es que yo siempre pienso en ti Vamos por lugar aparte Bebecita, víctete para buscarte Dale, no tengas miedo, no seas cobarde Que si tú quieres, yo te llevo hasta amarte Pa' poder cuidarte Vamos por lugar aparte Bebecita, víctete para buscarte Dale, no tengas miedo, no seas cobarde Que si tú quieres, yo te llevo hasta amarte Pa' poder cuidarte Bebecita, nos vamos en el avión Compramos lo que quieras Si quieres vivir aquí en Nueva York Compramos un Bugatti, también una mansión Es más, pide lo que tú quieras Yo soy Santa Claus Princesita, si quieres vivir en la playa Buceando donde quiera Viendo los delfines y las montarrayas Yo te sigo a donde vayas Disfrutemos los dos juntos Pero que nadie cruce la raya Bebecita, yo te quiero pa' mí Y no te quiero con él Baby, es que yo siempre pienso en ti Tú no naciste pa' estar con él Pa' estar con él Te quiero pa' mí Pa' estar con él Voy a dándole la oportunidad a nuestro amiguito Osby Osby, cuéntame, ¿cuánta tienes? Tengo 16 años 16 años, señoras y señores Aquí él anda bien acompañado Tiene 16 Es menor Bueno, hemos traído aquí a Osby Porque yo personalmente creo que Osby Tiene un talento espectacular Único, único en su clase Con tan solo 16 años Ya ustedes ven como Osby suena Muchas gracias, muchas gracias Tremendo Cuéntanos Osby, ¿qué has estado haciendo? Estás en la escuela Estás en la escuela Sí, estoy en la escuela ¿Qué más? Estoy trabajando muchos temas Con Alican Music Y eso, trabajando mucho Y echando pa'lante Oh, qué bien, qué bien Ahí lo tienen Y entonces hiciste un jingle Para nosotros Que te quedó Espectacular Bueno, muchísimas gracias A todas las personas Que están en sintonía A la 1 y 34 De la tarde Espero que La nani esté escuchando el show Ella sabe lo que quiero decir Ok Y Pues tenemos muchísimas sorpresas Para todos ustedes Tenemos a Osby DJ Misterio Oye ¿Piensas traerlo de nuevo Con otra sorpresa? ¿Me piensas sorprender La semana que viene Con algo que me traes Por ahí? Sí ¿Te envié algo? Sí Pero no hemos podido No sé No sé Pues creo para la semana que viene Ok Sí, sí Para la semana que viene Tenemos algo Y en la segunda semana de abril Te tengo una bomba ¿Anda pal cara? Bueno Bueno pues Exactamente Bueno señoras y señores Todo eso y mucho más Aquí en Revoluciones por Minuto No te lo pierdas Números a llamar 407-260-0000 Exhortando A todo el público A que nos den una llamadita ¿Verdad? Que sí Aquí A todos nuestros fanáticos Tenemos otra llamada Yo sé quién A lo mejor Bueno Señoras y señores Ah ok Bueno pues Vamos a tomar La próxima llamada del día Y me indican Que tenemos A mi amiga Mayra Barbosa Directamente Desde Puerto Rico Manejando el Fórmula 3 Que esto Oye Que difícil Que difícil Pero vamos a dejar Que nuestra Mayra Nos los cuente Bienvenida A Revoluciones por Minuto Mayra Gracias 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 Mayra viene con esa Viene Viene Bien Despacito Y Magda Va con tantas Revoluciones Ay mi madre ¿Qué pasó Mayra? Gracias Por la invitación Al programa Es un placer Para mí Un honor Qué bueno Qué bueno Mayra Sabemos que estamos Celebrando Semana Internacional De la Mujer Y les prometí A todo el público Traer una fémina Piloto Aquí a Revoluciones Por Minuto Y ahí la tienen Es un honor Para nosotros Tenerte Vía Telefónica Desde Toa Alta Puerto Rico Cuéntanos un poquito Mayra ¿Cuándo comienzas En este mundo De la aceleración? Mira yo Yo comienzo En esto Para el 2001 Ya que desde el 99 Yo tenía un Speed Shop En Puerto Rico Ok De autos de carrera Y comienzo A trabajar Lo que son Turbinas Intercooler Por especificaciones Tenía pues Una tienda Totalmente Racing Con 24 carros Preparados Que era Un club De carros Racing Y de ahí Es quien hace Este amor Por la velocidad Este amor Por la pista Y desde ese momento Que Me dedicaba Simplemente A montar Carros Para correr Hago Diferentes Programas Un Anuncio Una Serie En Puerto Rico Con mi carro Y desde entonces Pues me invitaron A correr Comencé a correr Rompiendo récord De un carro En Puerto Rico Supra De 14 A 13 Y me fascinó Nunca pensé Que me iba a gustar Tanto la velocidad Y empiezo a correr Mi auto Un auto De calle Exactamente Télica Haciendo 14 segundos Y después De que Ese carro Lo 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 Continuaron Es que yo Comienzo a correr Lo que es Fórmula Que es Circuito Exactamente Se empecé corriendo Y fíjate que Yo quiero comentar Algo que ¿Cuántas libras Tú pierdes Cuando En un evento De eso Porque déjame decirte Que ahí se pierde Ahí se suda Yo creo que es Uno de De los deportes Que Ay Dios mío Va bien rápido Niña Y Y Sabemos que Te pones en shape En un día Si no Es un deporte Que nos mantiene En shape De verdad que sí Porque sudamos En un carrito En el piso Este Cogiendo el calor De la brea El calor del motor El uniforme Que es a prueba De fuego Caliente Súper caliente Estamos Bien protegidos O sea que estamos ahí Que no podemos mover Simplemente tenemos Haces al guía A los camps A la gasolina Ajá Pero de verdad Es una experiencia Única Exactamente Yo corrí Dragueo Muchos años Por seis meses Fui la retadora De la pista de salinas Retando a los hombres A correr conmigo Anda Todos los miércoles Eso fue Por seis meses Consecutivos Todas las semanas De ahí Es que paso A correr circuito Ok Y las experiencias Son únicas Pero me ha gustado Mucho Y me apasiona Mucho correr El fórmula Oh wow Es bien caliente Sí es una adrenalina Diferente Es caluroso Pero de verdad Que me apasiona Y ahora mismo Tengo un team De mecánicos Que también son racing Que también corren Que les doy las gracias Y les mando saluditos A Freddy Y el team De De Diana En En Ciales Claro que sí Que ellos Se han Esmerado mucho Conmigo Y vamos a ver Que logro hacer Con el carrito De ahora en adelante Que mejore Ok Y Mayra Sabemos que Perdón Luis Felipe ¿Qué dices ahí? ¿Qué extreme? ¿Por qué? Ah Aquí preguntan ¿Por qué extreme? Extreme woman Mechanic Model Model ¿Por qué eso? No la vi Pues Porque es una Bueno aquí Misterio dice Misterio dice Que eres una modelo En New Wave Pues mira Ajá Sí Pues mira Es que yo empiezo A correr Pero yo Antes de correr Yo era modelo Yo empecé Con los productos Crystal En el Prove por cinco años Trabajando fuerte Duro Promocionando los productos Levantando el producto Y me apasionaba No tan solo Ser modelo Sino vendedora Trabajar con los productos Porque me encantan Son los mejores productos En Puerto Rico Ok Y cuando uno cree En el trabajo Uno cree en lo que hace Uno le gusta lo que hace Pues uno se lo vive Pues yo era modelo También era estudiante De Mextec Siendo modelo Trabajando Y llegaba de trabajar A estudiar mecánica En Mextec College Yo soy técnico Y con mucho honor Que lo dice la chica Un aplauso Para eso Como Despierta Boricua Ahí está Y me encanta Y aprendí mucho Y hay profesionales Y de verdad Que ahí aprendí mucho De lo que es Mecánica Insulinization Y Mecánica Racing Ahí está Ahí está Que no es Sí Esto no es un trabajo Solamente de hombres Es de féminas también Y que son buenas Exacto Son buenas Sí Ok Bueno pues Sí Y de verdad Es bueno saber Es bueno estar capacitado Para todo Este No nada más en el trabajo Sino En la vida diaria Porque nosotras Además de ser madres De ser técnicos De ser profesionales Pues tenemos un auto Todos los días Tenemos que saber Cómo cambiar el aceite Filtro Si le hace falta aceite Cómo está la goma Que no me vaya a quedar la piel Porque con hijos No puede estar dándose el lujo De cargarse a piel Ok Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo por completo Porque si no hubiera mujeres No habrían carros rotos Ni accidentes Ni nada Contéstale Contéstale Mayra Porque tú sabes Dale ahí Dale Bien que me he preparado Para arreglarlo Yo me he quedado a pie En la calle Exactamente Exactamente No Mayra Es un placer Tenerte aquí Hoy De verdad Celebrando La Semana Internacional De la Mujer Revoluciones por Minuto ¿Verdad? Ha tomado Tuve que search Por esta mujer Allá de Fórmula En Puerto Rico Pero te encontré Muchísimas gracias Por ser parte De Revoluciones ¿Verdad? Te queremos muchísimo Ya eres parte De esta gran familia ¿Verdad? Y prontito En cuanto yo visite Puerto Rico Quiero conocerte En persona ¿Ok? Ay gracias Mira Aquí Y voy allá Ah bueno Y cuando vengas acá Pues tienes que venir A nuestro show Mira aquí este Misterio DJ Misterio Dice que él te quiere conocer También Tiene que conocerme En persona Dice que te quiere conocer Ay Pues véneme al programa Yo voy Yo voy a cantar Ah bueno Pues te vamos a invitar Es más Para que salga En el video de Obby Ahí está Bueno Mira Eres modeloso Tenemos cantantes Necesitamos modelos Ahí está Ah pues mira Tienes que venir Claro que sí Ah bueno Pues ya Queda sumamente Invitada Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mayra Te queremos muchísimo Muchísimas gracias Por tu tiempo Porque sé que estás Muy ocupada Un abrazo Y despídete De toda esa fanática De aquí De Revoluciones por Minuto Que te están viendo Son muchos Bueno Bueno Gracias por el apoyo Espero Que sigan Mi Mi trayectoria Yo ahora estoy haciendo Tengo muchos proyectos Entre ellos Un libro Voy a anticiparlo Aquí es la primera vez Que lo digo Pero Como primer mujer Modelo mecánica En Puerto Rico Vamos a ver Cómo va Y espero que todo salga Súper bien Con el favor de Dios Lo quiero comprar Ya Bueno Pero vamos a hacerlo mejor Mayra Mayra Ya cuando vayas A tirar el libro Quiero que lo hagas aquí En Revoluciones por Minuto Dio Ok Ok Cuenten con eso Queda la puerta abierta Yo les mantengo Para la próxima vez Yo los mantengo informados Gracias Muchísimas gracias Señoras y señores Mayra Directamente Mayra Barbosa Directamente Desde Puerto Rico La Isla del Encanto Manejando Piloto De un Fórmula 3 Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Nuestro amigo Juan Saldariaga Desde muy lejos Adelante Juan Buenas tardes Magda y Turrino Amigos de Racing Cines Habla Juan Saldariaga Desde la Ciudad Hermosa Playera De San Petersburg Donde mañana Se prenden Los motores De la Indy Mañana Se empieza En el circuito Callejero De San Petersburg A la una De la tarde Se está llevando A cabo La primera carrera De Fórmula Indy Tenemos muchos Representantes De muchos países Tenemos 14 países Representando En la Indy Y tenemos Un colombiano Para que mañana Tengan El número 88 Gaby Chávez Esto está Magda Esto está Hermoso Va a ser un día Soleado Se calcula Que va a ser 87 grados Es una pista Callejera En la ciudad De San Petersburg Tiene 14 vueltas Y lo interesante Es que en la recta Principal Magda Tú vas más o menos A ciento Por ponerlo A 150 millas Y tienes que bajar A 40 Un total De 3 a 4 Gis Force Te le aplican Al piloto En el momento Del frenazo Mañana A la 1 De la tarde Se estará pasando Por NBC A la 1 De la tarde ¿Alguna pregunta Magda? No Porque yo sé Que tú vas a estar allí Y me vas La próxima semana Me traes Todo lo que Claro Estaría Estaría aquí presente Mañana Estaré Aquí Representando A todos los amigos Vale la pena Que todo Ahí están calentando Motores Pit Challenge En este momento Están haciendo aquí Para los aficionados Voy a participar En un Pit Challenge De la Indy Magda ¿Qué tal? Eso vale Muy interesante No, le pronto Traigo Magda Para que venga Aquí a decir Pronto Te montan Un Indy Magda Estás montando Algunas veces En un Indy Yo sé que Fórmula 1 Pero en la Indy También Sí señor Sí señor Sí Y déjame decirte Perdí libras Que olvídate Si ahora estoy flaca Estaba peor En un día Perdí como 10 Bueno De todas maneras Lo dejo Porque sé que El tiempo está contadito Y yo tengo que ir A almorzar Porque aquí hay Unas deliciosas Parrilleras Oye Aquí están ¿Tú sabes Que están haciendo Hoy Magda? No Aquí no hay En Bombi No Competencia De parrilleros Ah ok Imagínate Tienen aquí Una fila Como de 40 Parrilleros Y están haciendo Una competencia No es en serio Magda Aquí hay Como de 35 Parrilleros Para hacer Una carne Y la carne Tiene que ser Específicamente A ver en cuánto Tiempo está Todo es de carbón No hay ninguna Pero yo voy a cocinar Una pierna de gallina Por supuesto Yo les gano A todos estos No Gracias Gracias Bueno Nuevamente Desde San Pires Le he informado Juan Saldarriano Con mucho gusto Para Racing Sin Magda y Turino Nos vemos Nos vemos O nos oímos El próximo sábado Gracias Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy Si desde hoy comienza Una nueva era En la limpieza Azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos Sandwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Advance Precision Shop Tu mecánico De confianza Llama a Iván Al 407-350-3201 Donde se trabaja Toda clase De mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Power Coding Y mecánica racing Por apoyo Estamos céntricamente Localizados En el 951 Amstrom Boulevard Suite A En Kissimmee Cuando tengas Un problema Con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tu mecánico De confianza Advance Precision Shop Oye chica Donde puedes encontrar La mejor selección De fragancias En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas Que se venden En tiendas exclusivas ¿Por qué pagar más Cuando las puedes encontrar En 7 perfumes De un 30 A un 50% De descuento Marcas tales Como Bugari Versace Christian Dior Y para hombres Polo Gucci Y Cartier Búscanos ya En 7 perfumes Localizados en el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A 25.99 En Advance Auto Parts Hazlo 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 tú Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino Punto com Ya escuchando Revoluciones por Minuto Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos a Revoluciones Por Minuto Aquí en casa llena Tenemos DJ Misterio Bombi Todo el mundo Es Osby En la casa Tenemos muchísima gente Bombi ¿Qué tienes que decir por ahí? Like the Music Está por ahí también Saludos ¿Algo más Bombi? Oh no Tengo PJ Muffler Ajá 691 Ajá Los tiempitos que se dieron Ok PJ Muffler Ok 195 Ajá Este Tenemos Jiménez .8 685 Eso fue en Puerto Rico A 201 Exacto Este Venenum 578-246 Primer auto 5 segundos En Salinas En la isla de Puerto Rico Tsunami Junior 687-201 Papolo Racing 605-186 389 en el octavo Dione Time 689 La Tranquila Racing 691-202 Y el Big 21 Brava Racing Team 595-231 Válgate Acabando con el canto Ay mi madre Ay mi madre Ese Big 21 Me tiene a mí Así Con los ojos así Y después el veneno Ya por ahí viene el gallo mío No se preocupe Y después el veneno Y después el veneno El gallo mío El soyan viene por ahí A acabar con el canto Bueno pues vamos a ver Vamos a ver Eso viene Eso olvídate el gallito Al gallito a veces le rompen las patas El gallito viene esta semana a hablar Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes ¿A quién tenemos por ahí? Sí Buenas tardes A Yomar Ahí está el gallito mío Miren ese es mi gallito Yomar Gómez Señoras y señores Aplauso extra Aplauso extra para los incrédulos Ok Y ahí vamos a ver algo Luis Felipe Es que me encanta Me encanta el video Pero tenemos aquí a Yomar Vamos a ver un poquito Yomar Cuéntanos un poco Ahí tenemos una foto de Yomar Súper extraordinaria Él en el teléfono Hablando con los del más allá Él está comunicándose Bueno Yomar ¿Qué edad tú tienes? Yomar Cuéntanos Primero Tengo 27 27 años Señoras y señores Para los incrédulos Toma capitalista Y luego Yomar Cuéntanos Oye ¿Tú vives en Puerto Rico O vives en la Florida? Porque yo veo que tú Brincas el charco de aquí para allá De allá para acá Y yo no sé dónde Te encuentras Vivo en Puerto Rico Vivo en Puerto Rico Vives en Puerto Rico Ok Cuéntanos Yomar ¿Cómo llegas tú? Sabemos que tú eres piloto ¿Verdad? De la Nani De la Nani Racing Un aplauso Porque eso Hay que celebrarlo ¿No? Par de auto Par de auto Pero Yomar ¿Cómo llegas Detrás del Big 21? Me tiene así Tú me tienes sorprendida ¿Cómo llegas ahí? Pues mira Este Yo pues Yo he acabado con ellos Ya hace tiempito Ajá Este Cuando ellos Toman la decisión De Pues De Comenzar con el proyecto Para construir la máquina Y eso Pues Ellos se me acercan Y me preguntan Si estoy disponible Para Para poder hacerme cargo De los controles Y pues Yo le digo Que sí Que no No había ningún problema Y ahí Se empezó todo Hasta que Bueno Lo que es hoy día Oh my gosh Ok Pero nosotros Estamos hablando De un tiempo De 5.95 A 231 Millas Por hora Es para pelo Mira Yo lo digo Y mira Miren aquí La piel mía De gallina Eso es de hombre ¿Y en dónde La hiciste? En Salinas Puerto Rico Cuéntanos un poco ¿Cuál ha sido La experiencia tuya? Porque yo quería Hablar Bueno Yo quería que estuvieras Aquí al lado mío Porque yo quería Tocar A ver si es verdad Si es Yomar Gómez De verdad Pero si es verdad Cuéntanos un poco Su sede En Salinas Puerto Rico ¿Cómo fue tu experiencia Allí? Pues Mira Te puedo contar Que Pues Es una experiencia Única De verdad Algo que No No lo esperaba Así Como decir Directamente Pero sí Alguna vez Pensé Que Me hubiese gustado Hacerlo Ok Y bueno Hoy día Voy a decir Que es realidad Este Pero es una cosa De verdad Que Ese día Se queda marcado El resto de la vida De uno Porque es algo Exactamente No hay manera Exactamente Con 27 años Nada más Bueno Podríamos A decir Que jovencito No Y también ¿Qué tú piensas De eso Este Bueno Misterio Yo 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 como estoy Yo como estoy En la música Y tengo Chamaquitos Tú sabes Menores de edad Que tienen talento Ahora tenemos talento Que son Tú sabes De la fiebre Que corren en la fiebre Pero cuéntanos Yomar En realidad Cuéntame Cuál es el sentir tuyo Y cómo te vas a compartir Ahora Entre dos máquinas Tan importantes En la vida De Yomar Gómez Pues eso Lo seguimos haciendo Muy como ya Lo he hecho En otras ocasiones Porque en otras ocasiones También estaba En los controles De otros carros Distintos Así Este Nada Seguir Concentrado Y con el enfoque De mejorar Cada día Mejorarme a mí mismo No mejor a nadie Y Seguir para adelante Mira Yomar Yo siempre le he querido Porque cuando tú manejas Un auto De carrera Como es de la altura De la Nani Racing Él maneja la Nani Como es de la altura Del Big 21 Ahora Se siente presión En los hombros ¿Cuál es la presión Que tú sientes Cuando tú Ya te metes Dentro del carro Te pones el casco Te pones todo El sistema de seguridad ¿Cómo es que se siente Ahí dentro? Cuéntanos Oye Lo que pasa es que Pues Aunque Pues se vea A un pleito Pues se vea Como algo distinto Pues Es como le digo A todo el mundo Ya una vez Uno día Como bien dice Un potro serrero Como es la Nani Se te hace un poquito Más fácil Un carro así ¿Entiendes? Sí Ajá Ok Se te hizo fácil adaptarte Es más rápido Es más rápido Es más rápido Y esas cosas Pero ya Pues Es otra liga Como te digo Las sensaciones Ya estaban Lastimadas Así que no 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 Oye No 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 Exactamente Y el auto Hecho para Yomar Gómez O sea Donde te sientas La silla Todo es Queda Perfecto A Yomar Gómez Ok Bueno Bueno Que Que Yo me siento Súper Súper Contenta Súper Agradecida De que me hayas Llamado Esta no va a ser La última vez Sabemos que ya Se presentan En las Festival Import De las Américas Allá En Salinas Y yo quiero Te quiero tener Aquí Al ladito mío Porque tú Yo quiero que tú Nos cuentes Esa gran experiencia Te deseo Lo mejor De lo mejor Verdaderamente Cuenta Cuenta con Revoluciones por Minuto Para lo que Tú quieras Y no porque Si no es Porque somos Fanáticos ¿Verdad? Somos súper Mente fanáticos Así es que Ya no queda Tiempo para más Yomar Pero te deseo Lo mejor En este gran Evento Que se aproxima Y a todos Los corredores Que van a participar En el Festival Import De las Américas Les deseamos Lo mejor De lo mejor Y que gane El mejor Eso es así Que gane El mejor Despídelo 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 Yomar Despídelo Gracias Gracias A ustedes Por dejarme un poquito De su tiempo También Y su espacio Este También Cuentan conmigo También Y estamos A la mejor Disposición Cuando necesiten Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yomar Y nos vemos En la pista Te queremos mucho Muchas gracias Chicos Muchísimas gracias A Osby A todos Al chico Like him Y a todas Las personas Que llamaron Gracias Something Oh Chico 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 ¡Gracias!